Dwayne Chapman saltó a la fama en el 2004 cuando el público pudo ver su hábito de rastrear fugitivos profesionalmente gracias al programa Dog el Caza Recompensas de A&E. Y a lo largo de su difícil vida, la estrella de TV ha demostrado una y otra vez que siempre logra salir adelante a pesar de todo. Esta es la trágica historia de vida de Dog el Caza Recompensas. Habiendo tenido una infancia difícil, Dwayne Dog Chapman no se guardó nada cuando describió sus dolorosos primeros años en su autobiografía del 2007, You Can Run But You Can't Hide. Mientras que su vida hogareña puede parecer típica mirándola desde afuera, ya que creció en un hogar de clase media en Denver, Colorado, con su mamá y papá y tres hermanos, el Caza Recompensas reveló que esa no era la realidad. Escribió, «Cuando era joven, nunca supe que otros niños no eran golpeados por sus padres. Simplemente no conocían nada diferente. Y esperaban que yo lo tomara como un hombre. Pero no era un hombre. Era un niño que buscaba el amor y la aprobación de mi padre». «Mi padre ha instillado valores de familia muy fuertes en nosotros y me ha mostrado lo importante que es estar ahí para tus hijos como padre». Chapman también reveló que prometió romper este ciclo de abuso en su propia familia, diciendo, «Hasta hace poco, nunca entendí que ninguno de sus abusos era culpa mía, y aún así juré que nunca golpearía a mis hijos». «No era un cazador de bautismo cuando empezamos. Y, por cierto, estaba en el otro lado de la ley». La vida adulta de Chapman no tuvo el mejor comienzo. Como informó The Toronto Star, Chapman, de 23 años, se encontró con muchos problemas en 1976. Mientras vivía en Texas, la futura estrella estaba esperando en un carro con otras personas mientras su amigo compraba marihuana de un traficante. Desafortunadamente, algo en la compra de drogas salió mal, y el amigo de Chapman terminó matando al traficante. Y todos estaban implicados en el crimen. Chapman le dijo al medio, «En Texas en la década del 70, si estabas presente en el lugar, eras igual de culpable. No debía haber ido. Y no debía haber sido el tipo de persona que era». Chapman fue dejado en libertad condicional después de cumplir 18 meses de una sentencia de 5 años de prisión. Pero esa condena siguió afectando la vida de Chapman décadas más tarde, cuando fue elegido para participar en la versión británica de Celebrity Big Brother, pero se le negó la visa, lo cual le impidió viajar al extranjero. Acerca de sus antecedentes penales, Chapman le dijo a The Toronto Star, «Es algo que te sigue el resto de tu vida, sin importar en quién te conviertas o quién seas. No me siento orgulloso de eso». La vida personal de Chapman ha sido ciertamente complicada. Según Entertainment Tonight, Doug tiene 12 hijos y se ha casado cinco veces. Pero sobre su hijo, Christopher Hecht, Chapman le dijo a National Enquirer, «La madre de Christopher, Debbie White, se suicidó en la década del 70, mientras yo estaba en una prisión de Texas cumpliendo mis 18 meses. No supe que tenía un hijo hasta que salí». Mientras que los dos formaron una relación después de que Hecht alcanzara la edad adulta, Christopher ha tenido una vida difícil, luchando contra el abuso del alcohol, problemas legales y múltiples arrestos. Según su madre adoptiva, desapareció en el 2007, después de pasar 90 días tras las rejas. Aunque Hecht finalmente reapareció, siguió metiéndose en problemas. En el 2014, Chapman reveló a un periódico que él y su familia habían organizado una intervención y que Hecht aceptó ir a rehabilitación. Mientras Doug cumplía su condena a finales de la década del 70, él y su primera esposa se separaron. Poco después de su liberación, Dwayne Chapman se casó con su segunda esposa, Anne M. Tangle, con quien tuvo tres hijos, según Entertainment Tonight. Uno de ellos, un niño llamado Zebediah, nació prematuramente el 1 de enero de 1980, y tristemente falleció solo 30 días después. El matrimonio de Chapman y Tangle no sobrevivió a esta trágica pérdida, y la pareja se divorció. Chapman se casaría y divorciaría dos veces más antes de conocer a la mujer que se convertiría en el amor de su vida, Beth Chapman. Los dos se casaron en Hawái en mayo del 2006, pero su gran día se vio empañado por otra trágica pérdida. La noche anterior a la ceremonia, Dwayne recibió una noticia devastadora. Su hija de 23 años, Barbara Katie Chapman, había fallecido en un accidente de auto cerca de su casa en Fairbanks, Alaska. Como el publicista de Chapman dijo en el canal de noticias, Chapman se reunió con un ministro para discutir el mejor curso de acción. Se acordó mutuamente que la boda se llevaría a cabo según lo previsto, y la recepción se usaría para celebrar la vida de Barbara. En el 2011, Chapman obtuvo la custodia temporal de su nieto de nueve años, Travis Mims Jr., según Radar Online. Un juez tomó la decisión luego de escuchar una impactante y profundamente inquietante grabación de audio del padre del niño, el marido de la difunta hija de Chapman, Barbara, presuntamente dañando físicamente al hijo de la pareja. Como Doug explicó a los medios, su objetivo al obtener custodia no era quitarle el niño a su padre, sino simplemente sacar al menor de una situación peligrosa. Él dijo, «Quiero que, Travis padre, tome clases de crianza. Mi padre también me golpeó, pero tenemos que romper ese ciclo». Más tarde, le dijo al medio que estaba conmocionado y con el corazón roto por el abuso, y reveló que tomó la custodia por las últimas palabras de su difunta hija hacia él. Dijo, «Amo a mi nieto y solo quiero lo mejor para él. Durante la última llamada telefónica que tuve con mi hija, Barbara Cady, me dijo, «Por favor, papá, cuida de Travis Jr. No dejes que le pase nada». Durante cuatro días a mediados del 2012, Chapman y su familia recibieron correos electrónicos amenazadores que contenían amenazas gráficas de violencia. Según Radar Online, el FBI comenzó a investigar estos mensajes en mayo de ese año, que amenazaban con una serie de actos atroces contra la familia. Más tarde, los Chapman emitieron una declaración para confirmar que la historia era realmente cierta y que las amenazas contra sus vidas que se habían denunciado eran reales. En él se leía, a través de E! News, «Los Chapman están tomando estas amenazas en serio y están muy preocupados por la seguridad de su familia. Chapman procederá con todo el peso de la ley por las amenazas hechas contra su familia». Hablando en Today Show con su esposa Beth sobre esa época, Duane Chapman reveló que recibieron amenazas en el transcurso de nueve años, pero que esa vez había ido demasiado lejos. «No me importa, vayas y me asusten a lo que sea, nos vemos en la noche, pero no me gusta cuando alguien asusten a mis pequeñas chicas y a Beth». Chapman, desafortunadamente, ha tenido algunas relaciones bastante tensas con algunos de sus hijos. Y ese ha sido definitivamente el caso de su hija, Lisa Chapman, que ha sido noticia a lo largo de los años por supuestamente enemistarse con su madrastra, Beth, en medio de su batalla contra el cáncer en el 2017, y por golpear a la presunta novia de su padre, Moon Angel, a principios del 2020. También hizo algunas acusaciones impactantes sobre su papá en el 2013. «En el momento en que estás joven, realmente no te sientes la situación mal en la que estás en» Según un extracto de su autobiografía Walking on Eggshells, Lisa, que es la hija de Chapman y su tercera esposa, afirmó que vio lo que llamó elementos para drogarse en el hogar familiar cuando tenía solo cinco años. Alegando que Duane comenzó a usar drogas cuando ella estaba en segundo grado, Lisa escribió, «Más o menos al mismo tiempo que papá se distraía más y más y que el negocio decayó significativamente. Él comenzó a fumar crack como si fueran cigarrillos». Chapman presuntamente negó las afirmaciones de uso de drogas, diciendo más tarde que ni siquiera sabía lo que era el crack. Lisa continuó escribiendo, «Eso tal vez explica por qué, cuando papá empezó a fumar crack, desde mi punto de vista, nunca trató de ocultarlo». «No me sueñé de ser un bautista, solo me sueñé de estar con un bautista». En el 2017, Beth y Doug recibieron una noticia devastadora. Beth tenía un tumor cancerígeno en fase 2, creciendo en su garganta. Como informó The Blast, en septiembre se sometió a una cirugía de 12 horas para extirpar el tumor, procedimiento que fue aparentemente exitoso. Y un especial de A&E, Doug and Beth, The Fight of Their Lives, se transmitió ese noviembre presentando a la pareja de Doug el cazarrecompensas, celebrando cuando Beth fue declarada en remisión. Chapman dijo en ese momento a través de E! News, «Esto es un milagro». Pero tristemente, su felicidad duró poco. En noviembre del 2018, el abogado de los Chapman, Andrew Brettler, le dijo a Fox News que Beth había tenido dificultades para respirar, por lo que fue trasladada a un hospital de Los Ángeles, donde se le encontró una masa en la garganta. Durante una cirugía de emergencia, los médicos descubrieron que el cáncer había vuelto. Brettler dijo, «Es grave, y sus médicos están evaluando sus opciones de tratamiento». «Una vez que descubres que es un cáncer de la cáncer de la cerebro, ¿dónde hay que ir de ahí?» Mientras Beth continuaba probando tratamientos alternativos, Doug mantenía a sus fans al tanto de su condición. Pero tristemente, en junio del 2019, Dwayne Chapman compartió en Twitter una noticia desgarradora. Beth había fallecido tras su segunda batalla contra el cáncer. Tenía 51 años. Escribió, «Son las 5 y 32 de la mañana en Hawái. Es la hora en que Beth se levantaba para ir a caminar a la montaña de Coco Head. Solo que hoy, ella subió la escalera al cielo. Todos te queremos, Beth. Nos vemos en el otro lado». «¿Quién es tu mejor hombre del mundo? ¿Y quién te ama más que a nadie?» «¿Qué?» Chapman quedó comprensiblemente devastado por la prematura muerte de Beth en el 2019. Pero su luto fue interrumpido por una emergencia médica suya en septiembre. Apenas tres meses después de la muerte de Beth, Doug fue hospitalizado tras quejarse de dolores en el pecho en su casa de Colorado, y TMZ informó inicialmente que había sufrido de un ataque al corazón. Pero ese informe resultó ser inexacto, aunque no completamente errado. El propio Duane anunció más tarde que le habían diagnosticado una embolia pulmonar, una obstrucción arterial potencialmente letal. Hablando con The New York Times en enero del 2020, Chapman reveló que los médicos le habían recomendado que se quedara en el hospital para recibir tratamiento, pero que él se negó. Terminó dándose de alta él mismo, añadiendo, «Empujé a un asistente médico contra la pared porque no me dejaba salir. No podían detenerme». Durante una aparición en The Dr. Oz Show, poco después de la hospitalización de la estrella del reality, el Dr. Oz fue muy claro hablando acerca de la gravedad de la condición de Chapman. El médico lo amonestó por ignorar los cuidados que podrían salvarle la vida, y lo animó a poner su salud mental y física en primer lugar. La pérdida de su amada esposa y la nueva noticia de que tenía una seria condición de salud sería un golpe grande para cualquiera. Pero desafortunadamente, Chapman experimentó una desgracia aún mayor a finales del 2019, estaba completamente sin dinero. En su entrevista de enero del 2020 con The New York Times, Doug habló de su último trabajo de caza de recompensas, un acuerdo de 1,5 millones de dólares por atrapar a un traficante de drogas fugitivo que había huido de Hawaii a California, según Chapman, la mayor recompensa por la que haya trabajado jamás, señalando que sería responsable de pagar él si no atrapaba a la persona. Si el famoso caza recompensas, que presuntamente también se encargaba de administrar los bienes de su difunta esposa, no encontraba al fugitivo, también se enfrentaba a la pérdida de su casa en Colorado a manos del banco. Con la convicción de que estaba corriendo un gran riesgo, Chapman explicó que, al no tener un contrato confirmado con la televisión en ese momento, necesitaba desesperadamente ese dinero. Admitiendo además que estaba en la quiebra, Chapman, cuyo valor neto se decía que era de 6 millones de dólares, según Celebrity Net Worth, indicó que las facturas médicas de su difunta esposa lo habían arruinado financieramente. No puedo creer que ella estuvo. Esto no es posible. Quiero despertar de un sueño. El fallecimiento de su esposa, Beth, dejó a Chapman sintiéndose perdido y sin rumbo. El último episodio de su serie, Dogs Most Wanted, incluía una entrevista con Chapman filmada poco después de la trágica pérdida. En las imágenes, Chapman se encuentra en un momento particularmente oscuro, revelando que consideró quitarse la vida. Admitiendo que el fallecimiento de Beth le facilitó el camino, Chapman habló sobre su impulso de tomar una sobredosis de analgésicos, según Daily Mail. Pero le preocupaba la reacción que tendría Beth si aceleraba su viaje a la otra vida. Dijo, Hablando con The New York Times, la representante de Chapman, Amy Wise, reveló que está muy solo. Añadió, Está perdido, pero sabe que debe seguir adelante y mantener a su familia. De hecho, Chapman, que desafortunadamente también se ha visto obligado a aclarar los rumores de su propia muerte durante este tiempo, habló sobre sus devastadores pensamientos en The Dr. Oz Show, dándole crédito a la amiga de la familia Moon Angel por ayudarle, como dijo el Dr. Oz, a elegir la vida. Si tú o alguien que conoces tiene pensamientos suicidas, por favor llama al teléfono de prevención contra el suicidio en tu país.